Los próximos días, 26 y 27 de mayo, Viver acogerá la celebración de la fase autonómica de la 29ª Olimpiada Matemática. Este evento está organizado por la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana, Alcaguarismi, y la Diputación de Castellón, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Viver, que ha organizado el alojamiento y manutención de los participantes y del IES de Jerica Viver, donde se realizarán las pruebas individuales. Por lo tanto, este fin de semana, 72 jóvenes acudirán a esta cita matemática en Viver, donde el sábado competirán en las diferentes categorías, y cada uno realizará tres pruebas de campo individual y de relevos. Por la tarde-noche, será una ruta guiada por el término, para que los jóvenes descansen de la apretada jornada que han realizado durante todo el día. El domingo se realizará el acto de clausura y entrega de premios a cargo del Ayuntamiento de Viver en la Casa de la Cultura.